¡Mmm, delicioso! Hoy preparamos un delicioso desgranado mazorcada a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Bueno, ahora es momento de adobar el pollo y para este vamos a utilizar primeramente sal, adicionamos también pimienta negra recién molida, agregamos un poco de fina hierbas, incorporamos un poco de paprika, un poco de mostaza. En este caso estamos utilizando mostaza la antigua, pero si tú tienes la salsa de mostaza también funciona muy bien. Mezclamos para que se incorporen los sabores al pollo y ahora es momento de picar las salchichas. El desgranado sin tocineta no es desgranado, entonces vamos a picar una tocineta para echarla a freír. Bueno, esto lo vamos a picar así en tirita, luego lo vamos a picar aquí en la mitad, de esta manera ya al momento de freír se reducen un montón. Para este desgranado vamos a utilizar también un poco de lechuga batavia, así que vamos a picarlo un trozo. Ahora vamos a agregar nuestra lechuga batavia a un poco de agua y le vamos a adicionar un chorrito de vinagre. Normalmente lo que son lechugas, repollos, todo esto a veces contienen animalitos, entonces lo que hace el agua con vinagre es que ellos se vayan a la superficie, entonces así podemos eliminarlos con más facilidad. Vamos a freír la tocineta. Bueno, a eso no le vamos a agregar el aceite porque como ustedes bien saben, esta suelta su propia grasa, entonces ella misma se fríe en esta grasa. ¿Tienes talento o no tengo talento para volver a la tocineta? Yo digo que el chile. Bueno, aquí mismo la grasa que suelto la tocineta, vamos a agregar el pollo. Así, que me chile el pollo. Necesitamos que nos quede así doradito. Por aquí ya está listo el pollo y solamente miren esta delicia. La idea es que el pollo nos quede así doradito por fuera, pero que por dentro esté bien jugoso. Bueno, gente, vamos a agregar la chicha. Esa la vamos a dejar hasta que esté bien doradita y la vamos volteando. Y ahora sí, el principal, el importante de esta receta, el maicito. Vamos a ponerlo a sofreírlo un poquito. En este caso lo utilizamos congelado, como pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer es sofreírlo un poquito. La tocineta. Bueno, después de agregar la tocineta, vamos a agregarle crema de leche. Esa cantidad es totalmente al gusto. Miren qué delicia. De 1 a 10, ¿qué tanto les provoca esto? En este punto se agrega el pollo con todo y los jugos que soltó. Uy, no se ve muy delicioso. Así como está en este punto, ya podríamos disfrutarlo. Serían unos maicitos. Pero en nuestro caso vamos a preparar un desgranado que es diferente. Vamos a armar este delicioso desgranado mazorcada. Primero que vamos a agregar es lechuga. Nuestra batavia, una buena cama de lechuga. Ahora pasamos a agregar el desgranado que hicimos con anterioridad. Uy, esto se ve delicioso. Se ve buenísimo, ¿yo? Ahora vamos a agregar nuestras salchichas rancheras. Agregamos nuestro queso gratinado. Agregamos suficiente ripio de papa. Y agregamos buen queso posterior. Agregamos salsa de piña, este delicioso desgranado. No sé ni por dónde empezar, pero está... Bueno, vamos a ver. El sal, una cosa seria, está muy delicioso. Se lo recomiendo 100%. Música ¡Uy, no es delicioso! ¡Uy, no es delicioso! ¡Gracias!